¿Qué sencillamente he triunfado? Hasta que no transcurren 60 años, no le entregan a Ricardo ni un centímetro de la herencia. Ancho, papapancho, tú que amabas las hamacas, y el mate, y el sombrero ancho. ¡Es la voz del doctor! Iré a ver qué ocurre, no se preocupen. Dios mío, siempre lo van a matar. Mientras no nos haga daño a nosotros, no hay de qué, de qué preocuparse. ¡Gracias! 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 Buenas tardes a todos. ¡Premón! ¡Ceferino! ¿Qué demonios pasaba ahí fuera? Ricardo. Ricardo, lo que pasaba ahí fuera. ¡Dios santo, Ricardo! ¿Qué ha ocurrido? Ricardo Cifuentes, mi mejor amigo del alma, ha intentado desrobar mi invento. ¡Hala de Dios! Pero estaba loco si pensaba que iba a explotar el solo descubrimiento del siglo. ¿Qué le has hecho a don Ricardo? Sabiendo que mi querida, doña Hortensia, y que mi apreciada, doña Valentina, habían sido desciertadas en esta casa, decidí atar al señor Cifuentes en la puerta del mueble para recobrar lo que es mío. ¿Y lo recuperó? Por supuesto que lo hice. Y lo hubiera llevado ante justicia si no hubiera aparecido con pinta de cartero que ha salido en defensa de Ricardo. Emiliano. No sé, pero se leó a coñetazos conmigo y tuve que defenderme, dejando escapar a don Ricardo, que a estas altuellas debe estar por Buenos Aires. Tremenda traición a don Ricardo. Y nada, después de una ardua conversación de caballeros, tal Emiliano puso pies en polvorosa diciendo no sé qué de que se regraba que le echasen del cuerpo de carteros. Pobre Emiliano. Espero que le vaya bien en la vida. Yo también. Así como le deseo la peor suerte que uno pueda correr a Ricardo. No te tortures, Valentina. Tú no podías saber nada. Está bien, doctor. ¿Quiere un poco de agua? ¿Qué quiero? Pues agradecería, señorita. Aproveche. Cuando quiera. Es bien que todo el tiempo tenemos. Pues hasta la de tu buen día, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Pero qué dice usted? Dice que es tu buen día. Qué talento para saber eso. Yo también esta mañana me he levantado y también lo he visto. Lo he visto yo. Que no soy doctora. Entonces también habrá visto que ayer hizo un magnífico día. ¿O no? Ceferino, que no estamos, que vivimos de impaciencia. Deseando saber esa cosilla que os traíais entre manos. Ahí todos misteriosos. Pero no. Hace buen día, hace buen día. En general, toda la semana ha sido bastante buena. Así que, Hortensia, como bien dijo usted, en uno de sus poemas, ni de qué hago en tiempo puede uno responder. Pues después de unos días de un sol casi de estío, de pronto, en el frío, se acumulan las nubes y comienza a llover. Y es que el mundo es un lío, amigo mío. Gracias, Ceferino. ¿Eso es todo lo que tiene que decir? Ya está. Hasta aquí hemos llegado. ¿No? Ya. Está bien. Está bien. Hablaré. Pero antes, mirad por todos los rincones de la habitación, asegurados de que no hay nadie frisgoneando por ahí. Por favor. Todo despegado. No hay ni un alma. Esperen un momento. ¿Qué hace usted, Ceferino? ¿Son necesarias tantas precauciones? Es imprescindible. Porque el asunto es tan importante que una indiscreción podría sernos fatal. Lo que aquí hablemos hoy no debe salir jamás de entre nosotros. Porque si lo devolvamos, la humanidad entera se nos echaría encima. ¿La humanidad entera? Y algunos habitantes de Marte y de Júpiter, si es necesario. Lo que debe haber inventado este genio. Madre mía. Madre mía. Estamos aquí todos en ascuas. Yo llegaba a pensar que se trataba de la fabricación del oro. Fíjate tú. La fabricación del oro. Sí. Me da miedo todo. Me da miedo. Me interesa, hija mía. No lo adivinarían nunca ustedes. Así que mejor os lo cuento yo. A ver, a ver. Su descubrimiento significa la solución de nuestros problemas, ¿no? Justamente. Y su solución es el tiempo. El tiempo. El tiempo. Bueno, no se me había ocurrido antes el tiempo. Antes el tiempo. A ver, ¿qué hace falta para que Ricardo vente en posesión de los 8 millones de reales de su tío Roberto? ¿Qué pasa en los 60 años? Se han pasado 60 años. Ricardo cobra, ustedes se casan y están contentos. Pero, Seferi... Es que... Pero, a ver, Temón. Por favor, ¿eh? Por favor. A ver, vuelvan a escuchar atentamente. ¿Qué tiene que suceder para que la ley autorice a usted a casarse? ¿Qué pasa en 30 años de la desaparición de su marido? Pues dejamos pasar 30 años y la ley o la autoriza y en paz. Valentina, hija mía, yo creo que mi prometido se ha vuelto loco. Tengo miedo. Yo propongo que llamemos a las criadas. ¿Te parece bien? Sí. No veo el motivo. No, ya resulta que se quedan... ¿Qué uno? Está loco. Vamos a llamar a las criadas. Ahora mismo. Venga. Es inquietas. Es inquietas. No la llaméis. Hortensia. Si un hombre, a fuerza de trabajos, de tentativas y de insomnios, hubiera descubierto un procedimiento por el cual las personas que quisiera no se emuliesen jamás y fueran eternamente jóvenes, ¿tendría un contagio para estas personas el paso del tiempo? ¿Cómo? Sí, usted, Hortensia, supiera que no se iba a morir nunca y que siempre iba usted a ser joven y apetecible, ¿tendría inconveniente en apartar 30 años para ser libre para casarse? Pero es que eso es una fantasía que... ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que se llama? ¿Hortensia? Ah, ¿qué es lo que se llama? ¡Fü della Juana! ¡Fue la gire! ¡Füera aquí! ¡Fuera aquí! ¡Fuera aquí, Valentín! ¿Y uy! ¿Es que ha pasado? Explique eso usted, Zeferín. Que la emoción me... me... me ama. Muchas gracias Hace diez años se me ocurrió buscar una sustancia que, al ser ingerida, impidiese a la vez la vejez y la muerte Senté mi trabajo en un razonamiento sencillo Yo me decía, la causa de la muerte por vejez es el empobrecimiento, el desgaste, la cadencia de los tejidos humanos Pues ahora bien, cualquier sal tiene condiciones para conservar la materia muerta Eso es cierto Pues entonces, solamente lo que consistía en encontrar una sal que, obviamente, en esta sala conservaje, todos los tejidos vivos Sí, sí Claro, claro, todo tiene mucho sentido Así que nada, simplemente que la sal buscada la encontré en las algas marinas Que tienen muchas propiedades beneficiosas para las materias orgánicas Hay que ver, eh Las algas El preparado no es, por tanto, más que un extracto de alga frigidaris Es romada y hecha asimilable por sufrimientos químicos Tomando esto, no se muere nunca Y se es siempre joven Tomándolo, la resistencia de los tejidos es ilimitada Y el que es joven, se conserva joven Y el que es viejo, rejuvenece Descubrimiento alcalde en 1884 Tengo ya en casa moscas de 13 años de edad Gusanos de 18 años Y unos conejos con tanta experiencia que cuando ven a un cazador se suben a los árboles Increíble, de verdad, increíble El descubrimiento de Averti Por ese mismo motivo vamos a ser felices Y por una eternidad Es la primera vez que uno enamorado puede preguntar con razón ¿Me querrá siempre? Y la primera vez que una enamorada puede contestar Segura de cumplirlo Siempre Y por lo que afecta a nosotros, Zeferino Nos diremos eso muy pronto Ya me lo estoy imaginando Y tan pronto 30 años Nos lo diremos Muy pronto Ah, miren Las he traído Tienen que comprarlo Esto tan chiquitín Es el frasco de las sales Que en un sitio tan pequeño quepa una cosa tan grande Dios mío, no morirse nunca Si siempre es joven Sí, sí, pero hablemos más bajo Y si llegara el vulgar A mi secreto Todo el mundo querría tomar las sales Y se nos perseguiría Se nos asediaría Incluso pondría en sitio En esta casa Para ser todos desdichados Pues una humanidad inmortal Acabaría haciendo la tierra Inhabitable Solo seremos inmortales Nosotros tres De acuerdo Esto es Yo no puedo dar Chicos Yo Todo bien Tengo menos Tome Tome Gracias Pues nada Esto ya estaría Si quieren Podemos brindar Que en esta ocasión El brindis corra su cargo Hortensia Brinda en verso O en prosa En verso A que estemos todas Hombre Ahora sí Una vez Estamos todos preparados Como es lo suyo Dígalo en verso Doña Hortensia A ver qué tal me sale Por la burla cruel Que a la muerte le hacemos Por la inmortalidad Que ya no tiene duda Por el vivir eterno y dichoso Rendemos con el champán de la viuda ¡Bravo! Inmortales 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 Que ahora viene la mejor parte De este hallazgo ¿Qué quiero decir con eso El doctor Blemón? Perdón ¿Todavía hay más? Por supuesto ¿Sabe qué contiene esa carta? Si usted nos lo cuenta Pues La verdad es que no lo sabremos nunca ¿No? Pues este documento Que tengo en mis manos Es la llave Que nos hará A todos Ricos Para que gozamos Del ton de la inmortabilidad ¿Qué quiere usted decir? Nada Que cuando venía hacia aquí Me encontré con un señor De mirada triste Y andar desgarbado Que se dedica a hacer seguros de vida Espérense Corujeto Creo que se llamaba Corujeto Ese señor que tiene tan mala planta Y tan antipático Además que no es Lo que se dice muy agraciado En cuanto a físicamente Pero si me hablas de seguros de vida ¿No será una estafa? No, no Tranquila señorita Le puedo asegurar que no He tenido el maravilloso placer De hablar con estos niños Durante un rato Y He llegado a la conclusión De hacernos un seguro de vida Para los tres Por solo Cuatro millones De reales Dios santo Seguro que no se has tapado Le digo que no Señorita Valentina Lo que tenemos que hacer Es esperar pacientemente 75 años Para cobrar todo el capital Asegurado ¿75 años? Para entonces Tendremos 130 115 Y 105 Como si teníamos 300 años cada uno Que toda la tenia será nuestra También Tiene usted razón Bremón Nuestra salud será inquebrantable Y podremos Podremos disfrutar Cada céntimo del seguro Una vez que lo cobremos Claro Usted lo ha dicho bien Hortensia Así que solamente Me faltan un Par De detalles Y si no tienen conveniente Resolveremos ¿Cuáles son sus apiedos Doña Hortensia? ¿Cuáles son sus apiedos? ¿Cuáles son sus apiedos? ¿Cuáles son sus apiedos? ¿Cuáles son sus apiedos? ¿Cuáles son sus apiedos?